Si lo voy a decir y te voy a poner un entero En esta hermosa panorámica de este anochecer Acá en la ciudad de Cali, Colombia y Sudamérica Si lo voy a decir y te voy a poner un entero Con una nochecer en la ciudad de Cali Si lo voy a decir y te voy a poner un entero Con una nochecer en la ciudad de Cali, Colombia Y con un minuto de fuentes que ya establecían los patrones Pero también hemos tenido amenazas Por decirlo sí a la paz Por exhibir el continente del patículo étnico de paz Y los acuerdos firmados en la UF Si lo voy a decir y te voy a poner un entero En una nochecer en la ciudad de Cali Desde el meso de la Loma, en el kilómetro 5 En el kilómetro 5 Al mar de la ley El triunfo que se busca en el minuto de Pero también para militar es que Allí anda para los amigos de ustedes Y anda para los amigos de ustedes Los amigos de ustedes Ahí están en el kilómetro 5 Pero también los parlamentares Y también están en contra de las actividades Que nosotras hacemos Porque además hacemos algunas acciones En común con el gobierno propio Del pueblo norte del pueblo norte Porque hay algunos municipios Algunos portugues Que son interérminos Incluso hemos recibido en algunos casos Anenadas con partidas Han habido las personas que van a un día Desde el pueblo negro Pero también después de un día Este es Silo Vecite para el Mundo Altero. Este es Silo Vecite para el Mundo Altero. Este es Silo Vecite. Este es Silo Vecite. Este es Silo Vecite para el Mundo Altero. Este es Silo Vecite. Este es Silo Vecite. Este es Silo Vecite.